Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 576. Hoy te voy a hablar sobre cómo puedes construir un hogar para tus contenedores Docker. Bueno, mejor dicho, más que un hogar, una página de inicio. Y es que lo cierto que no tenía ni la más remota idea de cómo titular este episodio del podcast. Sobre todo teniendo en cuenta que es algo sobre el que ya te he hablado hace, pues a lo mejor, 100 o 150 episodios. La cuestión es que, al final, con el paso del tiempo, esto de los contenedores Docker, esto de tener tus propios servicios, es una verdadera maravilla. Pero lleva a sus propios problemas. Y sus propios problemas es que, conforme van pasando el tiempo, la cosa va creciendo y en ocasiones se va desmatrando. Así que, en este episodio del podcast, te voy a contar qué es lo que estoy haciendo para intentar tener bajo control todos los servicios y todos los contenedores que tengo levantados. Así que, vamos directos al turrón. Voy a empezar, como de costumbre, por un paseo por el pasado. Y es que, como te decía en la introducción del podcast, una vez que descubres el potencial de Docker, una vez que descubres el maravilloso mundo de ser host-it, es inevitable que empieces a levantar contenedores Docker como si no hubiera un mañana. Los servicios van a crecer como setas. De repente, empiezas por tener única y exclusivamente una página o un servicio dedicado a alojar tus fotografías y luego vas a tener un sitio de notas para llevar tu contabilidad, para monitorizar determinados servicios, para crear tus propios servicios. En fin, que cuando te quieres dar cuenta, te puedes encontrar con fácilmente 50 o 60 servicios funcionando en tu VPS o en tu Raspberry o donde los quieras tener. ¿Y qué es lo que haces entonces? Y esto es básicamente lo que me ha ido sucediendo a mí con el paso del tiempo. Es más, puede ser que recuerdes incluso todos los servicios que tienes levantado, teniendo en cuenta que son 40 o 50 y que algunos de ellos simplemente los utilizas de forma puntual, pues la cosa se complica. Pero aún así, suponiendo que te acuerdes de todos los servicios que tienes levantado, seguro que no te vas a acordar de todas las URLs que tienes levantadas. Aunque le hayas puesto un nombre muy identificativo, porque con el paso del tiempo estoy convencido de que vas a ir cambiando de servicios. Por ejemplo, yo inicialmente estaba utilizando Plausible para monitorizar las páginas web, para saber las personas que entraban, etcétera, etcétera, y luego pasé a Umami. Esto me acuerdo ahora, pero hay otros servicios, bueno, y me acuerdo porque de vez en cuando entro, pero hay determinados servicios que entro de uvas a peras. ¿Y tú te crees que yo me acuerdo? Ni de broma. No me acuerdo ni de cerca. La cuestión es que cuando Ángel de Ugeek comenzó a hablar sobre esto de HOMAR, pues yo no terminaba de entender la necesidad precisamente de tener una página para tener todos mis servicios. Pero claro, con el paso del tiempo, aquello se ha ido complicando. Y lo cierto es que durante este tiempo he estado probando distintas páginas de inicio. He probado HOMEPAGE, HOMAR, HEMDAL, HOMER, DASI, FRAME, FENRUS, ORGANIZER. He probado una gran cantidad. Y es que al final, pues esto es como todo. Hay algunas características que me gustan de algunas páginas de inicio, otras características que me gustan de otras páginas de inicio, pero al final no hay ninguna página de inicio que reúna todas las características que a mí me gustaría que tuvieran. Pero incluso aún así hay determinadas características que no he encontrado y para mí resultan realmente imprescindibles. Incluso te diría otra cosa más. Y esto es algo que nos sucede a la gente que nos gusta programar y a la gente que nos gusta cacharrear y bichear. Y es básicamente el hecho de que, aunque existiera un servicio que fuera prácticamente lo que tú estabas necesitando, siempre encuentras una pequeña excusa para hacer el tuyo propio. Sobre todo cuando es una cosa tan, ¿cómo te diría yo? tan personal como puede ser la página de inicio de todos tus servicios. Para mí, actualmente, hay dos características que son fundamentales. El primero es el control de acceso. Si tienes una página de inicio donde te va a dar acceso a todos los servicios que tienes levantado, lo lógico es que esa página de inicio esté protegida con un control de accesos. Ya sea con autenticación básica, ya sea con una autenticación JWT, ya sea como tú consideres. Pero tiene que tener algo. Tiene que tener una autenticación para tener tú el control de quién puede y quién no puede acceder a todos los servicios que tienes tú ahí. Cierto es que cada uno de estos servicios evidentemente van a estar protegidos con sus propias credenciales. Pero aún así, que alguien tenga la posibilidad de ver en un sitio todos los servicios que tienes levantado, pues quieras que no, pues es un poco peculiar o un poco curioso o un poco peligroso, como tú lo quieras llamar. Y luego hay otra característica que también es fundamental para mí, que es monitorizar todos los contenedores Docker. Y no me refiero a única y exclusiva, o sea, no me refiero a saber cuál es el consumo de CPU, el consumo de RAM, o determinadas características que puedes, que también, esto ya veremos más adelante, pero actualmente lo único que me interesa es saber si un determinado contenedor Docker está levantado y luego incluso poder hacer algún tipo de operaciones, como puede ser, por ejemplo, reiniciar un contenedor Docker o parar un contenedor Docker o las operaciones que yo quiera. Y todas directamente desde la página de inicio. Como te decía, pues de todos los servicios que he probado, yo, que yo recuerde, no hay ninguno, no hay ninguna página de inicio que reúna estas dos características fundamentales para mí. Pero es que, que yo recuerde, no hay ninguno que sea capaz de trabajar precisamente con esto, sea capaz de mostrarte si un contenedor está funcionando o no está funcionando. O a lo mejor sí. Bueno, la verdad es que no me acuerdo. Pero que reúna estas dos características, yo creo que te diría que ninguno. Y aún así, bueno, pues yo al final me he lanzado a crear mi propio servicio, mi propia página de inicio, porque como te decía, es una cuestión muy personal y que yo quiero adaptarla a mis propias necesidades. Así que, bueno, partiendo de estos criterios básicos que te acabo de contar, pues me he liado un poco a desarrollar este servicio. Y lo he desarrollado en dos partes. La primera parte que te conté en un episodio anterior del podcast, que básicamente lo que hacía era un archivo de YAML y en ese archivo de YAML ponía todos los contenedores, un listado de todos los servicios que yo tenía. Algo muy sencillo y que es muy probable que encuentres en cualquier otro servicio de páginas de inicio. En esta nueva versión lo que he hecho ha sido utilizar una de las características que más me gustan de Docker y es que son las etiquetas. Si no sabes lo que son las etiquetas, es una manera que puedes de, valga la redundancia, etiquetar cada uno de tus contenedores. Es decir, tú a un determinado contenedor le puedes poner una etiqueta seguida de un valor, una clave, valor, parejas, clave, valor. Bueno, pues esto lo puedes hacer de forma relativamente sencilla. Esto es algo que, por ejemplo, se utiliza en Traffic o incluso en algunas versiones de Kadi también lo puedes encontrar. Bueno, en una versión de Kadi con plugin. ¿Vale? Bueno, pues en Traffic es algo fundamental. Y en Traffic, a través de esas etiquetas, tú eres capaz de decir, pues la URL donde se tiene que conectar, etcétera, etcétera. En este sentido, después de darle algunas vueltas a la cabeza, dije, hombre, pues esta es la misma solución. Voy a ponerle etiquetas a cada uno de los servicios que yo quiero que aparezcan en mi página de inicio. Y no solamente esto. La gran ventaja que tiene es que cuando yo arranque mi servicio, va a leer todo lo que yo tengo, todos los contenedores que tengo, todos los servicios que tengo, va a leer sus etiquetas correspondientes y en base a sus etiquetas, lo que va a hacer es, pues ponérmelos, ponérmelos en esa página de inicio. Sin que yo tenga que estar configurando y reconfigurando la página de inicio conforme voy levantando contenedores. Esto sobre todo cuando empiezas es fantástico porque conforme vas levantando cada uno de los contenedores, les vas poniendo las etiquetas correspondientes y va a funcionar. Ahora que ya lo tengo funcionando, pues es un poquito más incómodo porque lo que tengo que hacer es todos los contenedores, todos los servicios que ya tengo levantados, pues ahora los tengo que etiquetar uno a uno. Y quieras que no, bueno, pues me da un poquito de pereza. Luego, además, he establecido una serie de categorías, algunas categorías que quiero que se muestren. De manera que si tu contenedor lo has etiquetado con una categoría comprendida dentro de las categorías que yo quiero que se muestren, se mostrará. Y si no, no se mostrará. Y además, para cada una de esas categorías he establecido, pues por ejemplo, un nombre, una descripción y un icono. Para utilizar o para facilitarme el trabajo con los iconos lo he hecho muy sencillo. He utilizado Font Awesome que Font Awesome lo que te permite es con una etiqueta de manera sencilla pues poder mostrarlo. Porque al final lo que he hecho son plantillas Jinja. Plantillas Jinja que son muy fáciles de modificar. O sea, cualquiera puede crear su propio, como te diría, su propio tema a partir del que yo acabo de hacer. Bueno, ¿qué características tiene esto? Pues he establecido un archivo de configuración también en formato YAML muy sencillote donde vas a encontrar algunas características que se corresponden exactamente con las credenciales que tienes que poner. Luego, los usuarios a los que les vas a dar permiso puedes poner tantos usuarios como quieras con sus credenciales de tipo usuario-contraseña y además puedes definir si están activos o no están activos. De manera que en el momento que no estén activos pues no hace falta que quites el usuario de contraseña sino que simplemente dices que activo es false y ya no va a poder entrar. Y luego, como te decía, aparte de esto, bueno, pues lo típico de Docker que es la ruta de Docker donde está el socket de Docker y pocas cosas más. Bueno, lo que te he comentado anteriormente de las categorías. Y luego, para cada uno de los contenedores tienes que establecer pues básicamente el nombre del servicio, la URL del servicio al que te vas a conectar cuando haces clic. Si quieres que se abra en una pestaña nueva o quieres que permanezca en la pestaña actual, un icono y una descripción. Básicamente esto es lo que vas a encontrar. Muy sencillo. Realmente es muy sencillo. Y luego queda lo fundamental que es donde estoy trabajando actualmente y que llevo ya como un par de semanas desarrollando en ello. Es la conexión con Docker. De manera que cuando tu contenedor esté parado aparezca un... digamos un circulito de color rojo y cuando esté en marcha uno de color verde. Y no solamente esto, sino que además estoy trabajando también en que te permita interactuar con cada uno de los servicios de manera que puedas pararlo o puedas arrancarlo directamente desde la página de inicio. Esto todavía estoy trabajando en ello. Y estoy trabajando en ello porque me está costando un poco las cosas como son. Lo que estoy haciendo para que te hagas un poco una idea es una parte en JavaScript que es la parte que se conecta a un WebSocket que lo estoy levantando también en Rust. O sea, todo lo que es el servicio es un único servicio construido en Rust que te levanta la página web y además te levanta un WebSocket. En esa página web tienes directamente en JavaScript para conectarse al WebSocket. Una vez estás conectado al WebSocket ya puedes empezar a interactuar. Y estoy justo en ese momento. Ya he conseguido levantar el WebSocket, ya he conseguido interactuar mínimamente con el WebSocket pero me faltan los detalles fundamentales para poder mandar mensajes desde el servicio en Rust hasta el servicio en JavaScript hasta la aplicación y al revés desde la aplicación hasta el servicio en Rust. De manera que hay una comunicación directa. Cada vez que pasa cualquier evento en en Docker se va a ver notificado directamente en la página web y cada vez que hay cualquier variación en la página web o cuando se realice una acción en la página web esta se va a comunicar directamente a Rust al servicio en Rust. Esta es la parte la parte que me queda. Todo lo demás ya está construido. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues lo que pasa es que como ya te puedes imaginar falta una parte importante que es la parte de la experiencia de usuario la estética. Ahí todavía está un poco en pañales y bueno pues estoy trabajando duramente en ello. Primero como te digo quiero resolver la parte del web socket cuando lo tenga terminado pues ya empezaré a darle los últimos retoques de la parte de la visibilidad de la experiencia de usuario pues que no solamente sea mostrarte una gran cantidad de información sino que sea realmente práctico que sea fácil de modificar que sea fácil de actualizar y que sea fácil de trabajar con ello. Es posible que en un momento determinado llegue incluso a que esto que te he comentado que lo tengo en un archivo YAML termine por pasar a una base de datos a un SQLite pero por ahora lo voy a dejar así porque tal y como te he comentado anteriormente estamos hablando de muy pocos parámetros pues escasamente unos yo te diría que unos 15 parámetros 20 parámetros con lo cual bueno pues no sé si actualmente tiene sentido y esto es un poco lo que quería contarte esto es un poco lo que quería que vieras que en lo que estoy trabajando por supuesto como te digo siempre cualquier idea o sugerencia para modificar para complementar o para trabajar sobre ello me parece fantástico este es un poco uno de los proyectos que hablé en el año pasado finales del año pasado para iniciar en este año pero bueno a mí es que me resulta muy atractivo me resulta muy interesante y no he podido dejar de tenerlo desde luego que en las notas del podcast dejaré un enlace a GitHub para que puedas ver la evolución en cuanto esto esté plenamente funcional pondré capturas de pantalla para que veas cómo se queda también pondré las instrucciones para que puedas crear tu archivo de configuración y puedas detallar cada uno de los servicios con sus etiquetas con sus iconos con sus nombres etcétera etcétera y puedes hacerlo tú si es lo que quieres todo esto va a estar en un contenedor Docker para que bueno pues que sea tan sencillo levantar este contenedor Docker como los 40 o 50 contenedores Docker que ya tienes levantado seguro en tu VPS en tu Raspberry o donde tú quieras y nada más esto es lo que yo quería contarte espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y espero que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo preguntarte que es lo que te voy a preguntar en Spotify si básicamente te voy a preguntar si estás utilizando alguno de los de las páginas de inicio que te digo simplemente por tener una idea y por intentar asimilar o hacer lo más parecido Docker Board que es como se llama esto a la página de inicio que salga más elegida por poner algo y nada más recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales que puedes participar en la red de podcast de sospechosos habituales en Telegram en WeTablet Info y de la misma manera también puedes entrar en el grupo atareado con Linux en Telegram buscando atareado guión baja con guión bajo Linux y nada más si puedes esa valoración en iVoox en Apple Podcast las 5 estrellitas o 6 o 7 o 10 todas las que puedas me vendrían fantásticos para dar a conocer este proyecto recordarte nada más que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con Rust Docker y Docker Board mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego